¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, si yo sé, ya por fin, cambio, ya corte de pelo, ya todo, ya volví, ya me alteré el barbón, ya desapareció, ya volví a recuperar el control del canal, ya soy yo otra vez de nuevo, ya dejé de estar secuestrado, pero bien, ese no es el punto del video. Lo que vinimos a hablar el día de hoy es que hace un tiempo hice una publicación en la pestaña de comunidad, en las encuestas, de que si les gustaría a ustedes saber qué cosas se obtienen, además de la monetización, una vez que un canal consigue los mil suscriptores. El día de hoy vamos a hablar de esas cosas, sobre qué cosas se consiguen, cuánto tiempo se tardan y cómo hay que hacer para activarlas o desbloquearlas, como sea, ¿no? El punto número uno, que es la pestaña de comunidad, que es como que lo que más se espera, además de la monetización, cuando uno alcanza los mil suscriptores. Entonces, ¿cómo se desbloquea o cómo se consigue la pestaña de comunidad una vez que ya conseguiste los mil suscriptores? Para esto es forzosamente que pase una semana completa, ponte tú, en un día miércoles conseguiste los mil suscriptores, hasta el próximo miércoles o jueves, ya te la tienen que, de la próxima semana, ya te la tienen que activar. ¿Por qué pasa esto? Ya que YouTube lo que hace es que en el transcurso de esa semana, en lo que tú consigues mil suscriptores, en el transcurso de esa semana, por eso se espera esa semana para que tú no vayas a bajar de mil suscriptores. Ponte tú, que el miércoles llegues a mil suscriptores, pero al viernes ya tienes 990 y algo, ¿no? Ahí ya no cuenta, porque tienes que tener mil suscriptores de una semana a la otra o en esa semana ir subiendo, pues, de suscriptores. Una vez que ya YouTube vea de que, pues, tu canal sigue en crecimiento o de que no ha bajado de los mil suscriptores, es que a la semana se te activa la pestaña de comunidad. Así me pasó a mí. Llegué a los mil suscriptores, esperé una semana sin haber bajado de los mil suscriptores y ya tenía activada la pestaña de comunidad. Ya saben que ahí se pueden hacer publicaciones sobre, a lo mejor, imágenes, encuestas, ciertos, a lo mejor, recomendaciones o spam para otros canales, etcétera, etcétera. Eso es bastante bueno, ya que así no tienes que estar informando, pues, en videos o cosas por el estilo, sino puedes hacer una encuesta o algo que tú quieras publicar en tu pestaña de comunidad y te puede facilitar mejor el tener contacto con tus suscriptores. Otra cosa que se puede activar y que es bastante, bastante importante es las membresías. Para los que no sepan, es luego el botón que aparece al lado del botón de suscribirse, que es unirse. Ya ven que ahí algunos canales tienen, pues, que diferentes precios. De que si pase plata por, ponte tu 24 pesos al mes y consigues las insignias de, creo que es de lealtad. Y luego los emojis para que puedas utilizarlo en el chat personalizado, en el chat de los en vivos, de los estrenos o en el chat en general. Eso se activa igual cuando tú consigues la monetización, los mil suscriptores y todo. Ahí no es de que YouTube te ponga mejor insignias al azar, no. Te pone unas ciertas pegatinas, lo que son las insignias de lealtad, que son las que están, pues, por defecto en YouTube una vez que tú quieres activar los miembros. Ya si tú quieres, no sé, puedes hacerlo personalizado, que alguien te lo edite o si tú quieres editarlo, puedes poner tus propias insignias de lealtad. Puedes crear tus propios emojis. Ahí mismo te ponen cuando los quieres subir, de qué tamaño tienen que ser. Y puede ser la imagen de, pues, de cualquier cosa, ¿no? También ahí te pone, pues, tú puedes escoger los diferentes rangos o diferentes precios. Pues, se puede decir, hay, por defecto, son que si le pase plata, pase oro, pase diamante y creo que el platino, no estoy seguro. Y ahí en una lista te ponen, pues, lo que son los diferentes precios, ¿no? Por ejemplo, para el pase más básico que es el, creo que es el de plata, te pone que lo máximo, se puede decir, creo que son 24, 30 pesos. Y lo mínimo es, creo que 9, pero ahí tú puedes elegir el precio, el que tú quieras. Ya si quieres, puedes poner también los beneficios, como por ejemplo, si yo pongo el pase plata, ¿no? Yo quiero que los que estén suscritos al pase plata van a tener, aparte de las insignias de lealtad, aparte de los emojis, no sé, yo los podré saludar en un video aparte. O puedo hacer videos exclusivamente para los miembros, o no sé, agregarlos en Discord, eso ya va a ser dependiendo de cada quien, de qué beneficios quiera dar, conforme las suscripciones que quiera dar. Y también puede poner las suscripciones que sea, puede ser que él ponga pase plata, pase oro, pase diamante, pase platino y otro si quiere. O no, puede colocar un solo pase, puede colocar dos, puede colocar tres, puede colocar los que quiera. También puede colocarle el precio que, pues, que sea y con los beneficios que uno desee. Otra cosa que se puede conseguir con los mil suscriptores es, si tú, por ejemplo, aunque no hayas llegado a los mil suscriptores, pero te gusta hacer, no sé, directos, o subir todos tus videos en estreno, o de vez en cuando hacer pequeños en vivos. Lo que se te activa es el super chat y las super calcomanías, que para los que no se empaque es, el super chat es cuando tú puedes donar X cantidad de dinero al YouTube o al streamer, lo que estés viendo. Una cierta cantidad de dinero y un mensaje, ya después el YouTuber te verá y si a lo mejor tú dices, eh, salúdame y a cierta familiar, él lo leerá y ya si él te saluda, puedes enviar cualquier otra cosa. O simplemente solo hacer, pues, por decir, el donativo al YouTuber, ¿no? Las super calcomanías es básicamente lo mismo. Cuando sea un, pero eso más que nada es para los, este, chats en vivo o para cuando es un estreno. De que tú, pues, compras las calcomanías que vienen por defecto en YouTube y ahí ya ven que hay precios de que si, 9 pesos, 19 pesos, 20, hasta creo que hay los 5 mil pesos, no estoy muy seguro. Pero, pues, ya va a depender de que cada usuario si quiere donarle un poco o nada más quiere, o quiere donarle demasiado al, al YouTuber. Así que, bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un video bastante, bastante corto. Pero, este, se consiguen, pues, estas cositas a los mil suscriptores que a lo mejor para muchos van a decir, ay, no, yo, a lo mejor yo pensé que iba a tener más cosas o, no sé. Pero, pues, estas cosas que acaban de mencionar que sí, la pestaña de comunidad, los miembros, las calcomanías, el superchat, sirve bastante bien. Y son bastante buenos porque, bueno, como digo, si tú eres un canal que se dedica a hacer streams o videos así que sean muy largos, pues, te puede venir bastante bien. Porque puedes tener pequeños ingresos o ingresos con tus suscriptores si te quieren donar, si quieren hacerse miembros, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Desde así, denle un buen like. Suscríbanse, activen la campanita si quieren ver más videos así. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, mi Facebook, mi Instagram y mi servidor de Instagram que están aquí abajo en la descripción. Así como mi canal secundario que estoy a nada de subir un video nuevo. Así que eso ha sido todo. El Richie Nuevo se despide. Y adiós. Chau. Chau.